Perdona. Voy. Estoy buscando una película. Claro, permíteme que te ayude. Bien, muchas gracias. De nada. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Déjame en paz. ¿No te da vergüenza robar? ¿De qué está hablando? No diga tonterías. Abre la mochila y te lo demostraré. Vamos. Déjame, suélteme. Ábrela. Te he dicho que la amas. Déjame, Pac, suélteme. No me toques. No es justo. ¿Dónde está? Sácalo, vamos. ¿Dónde lo has escondido? Sácalo. Te he visto robarlo, lo sé. Digo que no he robado nada. No lo he robado. Llame a la policía. Vamos. Perdón. ¿Qué está pasando aquí? Ha robado un CD a una persona honesta y trabajadora. Le he dicho que no lo he robado. No me oye. Ella dice que no. Parece que no conoces a los chicos de ahora. Claro que los conozco. Trabajo con ellos. Soy profesor. Entonces sabrás lo que va a decir ahora. Perdóneme, soy estudiante. Lo he hecho porque no tengo dinero. Yo no soy estudiante. Usted me está calumniando. Pienso darle parte a la policía de lo que ha pasado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Felicidades. Lo has conseguido. ¿Contenta? ¿Qué? Robas, manipulas a la gente y pones en aprietos a quien cree en ti. ¿Perdona? Te he defendido porque pensaba que eras estudiante. ¿Es que no lo entiendes? No sé qué te ha hecho pensar que soy estudiante. Crees que se te da bien mentir, pero tu cara te delata. Está bien. No entiendo por qué te metes donde no te llaman. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Intentas ligar conmigo? Venga, yo he dado el primer paso. Eres lista y eso es algo que me gusta mucho. Es mejor que te vayas. Déjame. Oye, ¿sabes qué? Debería ir a declarar a comisaría, pero en honor a ti puedo olvidar mis principios solo por hoy. Ve donde quieras. No tienes ninguna prueba. Ya estoy harta. Deja de meterte en mi vida. Ábre la mochila. Déjame. Ábrela. Solo un momento. Solo quiero demostrar que en esa mochila... ¡Escalca las vueltas! ¿Me has pegado? Te he dicho que me dejaras en paz. Sí, es cierto. Debía hacerte caso. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Tú sola has conseguido derribar a un hombre con una única patada. Mira, hace un tiempo me hice una promesa. Si encontraba a una mujer más fuerte que yo, no la dejaría hasta el día de mi muerte. ¿Saldrías conmigo? Sal conmigo, por favor. ¿Qué estás haciendo? No hago nada. Solo te pido que salgamos. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Mira, ahí hay un café. Iremos a tomar un té. Nos iremos conociendo. No eres estudiante. Vale, no importa. Soy estudiante. ¿Es que eres un pervertido? Qué bien. Una concesión. Ahora admite que has robado el CD y terminemos con esto cuanto antes. No me hagas perder más el tiempo. Es a mí los sueños. Vaya, no había que esperar mucho. O te llevo a la policía o le devuelves el CD a ese hombre. Bien, haces lo correcto. Ve a llevárselo. Quédatelo, te lo regalo. ¿Quién sabe? Igual lo necesitas. ¡Gracias!